Ahora uno que está acá viene, dale Atravesando largos caminos Aquella estrella buscaba un destino Y en esos cantos vaya el río Para surtar nunca el cuerpo divino Y en esta noche la hará como el mar Y al mundo no entró Y vio los suspiros Quien a la gente le rece el mar Quien nos caliente en ti siempre y también Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegrina oye cantándole a la nariz Quien nos caliente en ti siempre en los ríos Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegre la noche cantándole a la nariz Quien nos cerraba la nariz Que se perdone falta y pecado Un millón, cinco, y doy, todo el vacío ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se fueron Y convertimos en una familia Y vivir en paz 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 Y vivir en paz